Vamos aquí en el plano local, en el tema, en el plano político, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno negó que en estos momentos se estén produciendo acercamientos entre diputados de esa organización y del Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, seguidores de Miguel Vargas afirman que buscan un acercamiento entre ambos partidos. En el partido no hay ningún interés por el momento en eso. El PRM está concentrado en su propio proceso y no puede estar un partido que todavía no termina su proceso, estar concentrado en acuerdo con otro partido. Habría que saber cuál sería la posición de la cúpula del partido porque la intención de los diputados y de los síndicos podría quedarse solamente en intención si no cuenta con el aval de la parte superior. En lo que está de acuerdo Arroyo es que en toda la oposición conforme un gran frente opositor para combatir al partido de la liberación dominicana.